Alto Verde Bienvenidos, Alejandro Paredes te presenta el siguiente video Aquí, en Alto Verde Querido Cultural Tu canal en Youtube Gracias por ver el video 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 ¡Alejandro Paredes! Te deja un gran abrazo de río Y te invita a un próximo encuentro Aquí, en Alto Verde Querido Cultural Tu canal, tu canal en Youtube